El pasado miércoles 5 de noviembre participamos en las jornadas pedagógicas de Baracaldo, donde compartimos con diferentes centros de enseñanza nuestro modelo educativo por competencias y valores. Para introducir a los asistentes en nuestro método, realizamos una actividad como muestra del comienzo habitual en nuestras aulas. Después de la interacción, explicamos las razones por las que se está llevando a cabo este proyecto. Durante la ponencia, dimos un repaso a nuestras herramientas fundamentales de trabajo y nos quedamos con algunas de las reflexiones transmitidas. Si tuvieras que explicar en tres palabras un resumen breve de lo que habéis hablado aquí. Equipo, ilusión y una sistemática de trabajo muy clara y muy precisa. Pues yo creo que con actitud todo se puede cambiar, entonces que haya gente ilusionada, con ganas de conocernos, de venir al colegio y ver que se pueden hacer cosas diferentes en el aula, pues me gusta. Se dieron por finalizadas las jornadas con el convencimiento de que nos encontramos en el buen camino. ¡Suscríbete al canal!